Amigos, y de este con nosotros nuestra Azucena Cierco, porque se ha desatado una demanda millonaria en contra de varios de los artistas más importantes del género humano, por supuesto, urbano, mejor dicho, por supuesta violación de los derechos de autor. Señores, para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de artistas como Daddy Yankee, Luis Fonsi, Ozuna, Karol G y otros más. Azucena está aquí, cuéntanos. Sí, fíjense, Farruko, Anuel, hay una larga lista de artistas también productores y, bueno, casas disqueras están involucrados. Fíjense, la demanda está interpuesta en California por los representantes de una casa productora que busca ser compensada por todas las ganancias recibidas de las canciones más famosas de la historia de estos artistas. Entre ellas, imagínense, Despacito, un litigio, señoras y señores, que pica y se extiende. Cleveland, Constantine Brown y Annika Johnson, representantes de los bienes del fallecido Van Cleef Johnson y de la productora Stelian Cleef, entamblan una demanda masiva y nunca antes vista en contra de los artistas más importantes del género urbano. Desde Daddy Yankee, Luis Fonsi, Nicky Jam, Karol G, Ozuna, Farruko, Anuel, Huizini Yandel, Rao Alejandro, Mike Towers, hasta Sebastián Yatra, entre otros, fueron demandados desde julio del 2022 por supuestamente infringir los derechos de autor. En la demanda federal interpuesta en el estado de California, se explica que la casa productora Stelian Cleef es propietaria de los derechos de la canción icónica Fish Market, que después se conociera como Dembow, cuya particularidad a la forma de tocar los tambores la hace única en la historia. También se menciona que el ritmo creado en ellas, conocido como el Dancehall jamaiquino, se convirtió en un clásico del reggae desde su popularización mundial en 1989 con la pista de Shabarangs. Señalando en estos documentos canción por canción, los demandantes alegan que estos sonidos únicos fueron empleados por los artistas demandados en sus canciones y que en ningún momento buscaron obtener u obtuvieron autorización de los derechos. La demanda separa a los artistas en tres grupos y el artista más mencionado es Daddy Yankee, señalándose en el documento que más de 40 de sus canciones supuestamente violan los derechos de autor, entre ellas el hit mundial Despacito. Por su parte, Luis Fonsi, en el post del periodista puertorriqueño Jay Fonseca sobre dicha demanda, escribió lo siguiente. Ese titular está rarito, muy fácil malinterpretarse. La demanda es en contra de todos, artistas, productores, compositores, etcétera, etcétera. Yo soy uno más. Nosotros nos comunicamos con los publicistas de algunos de estos artistas y hasta ahora solo la publicista de Niki, Yami Anuel, reaccionó. Ella nos dijo que por el momento no hay ningún comentario. Azu, y sé que te comunicaste también con Sandra Hoyos, que es la abogada, que cuando se trata de asuntos legales pues siempre nos da un poquito más de perspectiva. ¿Qué fue lo que te dijo en cuanto a esta demanda? Así es, mi querida Jessy. Fíjate, Sandra dice que los demandantes tendrán que demostrar ahora que la totalidad o parte de Fish Market, esta composición y grabación de sonido a la que se hace referencia en esta demanda, es original o protegible, lo cual los abogados defensores están diciendo que no es. Así es que va a ser un bufete contra el otro y a ver quién puede demostrar que dice la verdad. Claro, y recordemos que una demanda no significa una culpabilidad. O sea, no es una sentencia. Así es. Vamos a ver qué pasa y obviamente seguiremos muy al tanto de todo. Gracias, Azu, por tu reporte. Es un tema que, bueno, vamos a estar muy pendientes de eso. Gracias. Gracias.